Si quieres que te salude en mi próximo video solo tienes que ir a escuchar y dejar un comentario en el tema que está aquí en la descripción con el hashtag Dripping. Este tema es interpretado por Ril Fela, una artista de Argentina que pertenece a la crew Maicarrón y que hace poco lanzó su disco llamado Géminis. Primero les quiero contar que Duki se molestó con sus vecinos y es que al parecer tiene problemas con ellos. Según Duki sus vecinos se la pasan bardeándolo, o sea se vuelve todo un problema, llaman a la policía y encima de todo la policía piensa que Duki es el violento por tener la cara tatuada. Duki tiene razón ya que está mal juzgar a otra persona por su apariencia, igual lo que me sigue sacando de onda es que si Duki no hace nada ¿por qué diablos sus vecinos tienen que molestarlo? Es aquí donde digo pues por lógica Duki tiene que hacer algo para que sus vecinos vayan a golpear la puerta de su casa, o sea no sé si me entiendan, a lo que voy es que es imposible que te molesten si te portas bien y bueno tal vez no me entiendan pero qué mal pedo que hagan esto. Cuando en menos de dos semanas boludo te rompen la pelota a tu vecino, te patean la puerta, te tratan como una basura y encima viene la policía y la policía te trata mal por ser cara tatuada así como ¿qué me queda guacho en la vida? ¿no? Por otro lado Lucho el día de ayer lanzó unas historias y la verdad no quería subir esto porque no sé bien a quién se dirige, o sea sí sé que va para ciertas personas que lo critican pero no sé específicamente quiénes sean esas personas, Lucho básicamente le contesta a quienes critican a casi todos los trappers que salieron del quinto, o sea él está defendiendo sobre todo a esta movida del freestyle ya que a consecuencia de ello muchos consiguieron reconocimiento, así que es eso y bueno en gran parte tiene razón sobre lo que dice. Y no es por nada guacho pero me re canso a boludo que salgan y hablen de nosotros boludo si nunca se tomaron un bondi para ir a una plaza a rapear o nunca estuvieron en una plaza rapeando. Ustedes llegaron cuando la escena ya estaba armada, se subieron al trencito, tranca y ahora como a nadie le está pasando cabida vuelven a mamar huevos. Se acuerdan que les conté sobre la music session de Taichu y que a toda la gente le pareció buena idea pues hace poco Taichu habló sobre ello, nos dijo que posiblemente sí se grave, así que ya con esto es suficiente, las probabilidades son muy altas y solo queda esperar la music session de Taichu. Luego la music session que sí está reconfirmada es la de Don Patricio y sale el día de mañana. Así que nada de mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo, chao.